Coca Maiko y Jesús Emancipada Nos han puesto contra el piso, nos han pateado, nos han puesto esposas y nos han dicho ahora que entramos que deberían bañarnos con agua fría Deberían meternos al calabozo y bañarnos con agua fría por no estar vestidos como machos Así que baby, eso está pasando aquí en el Cusco No más transfobia, no más homofobia, no más machismo ni fascismo Vamos por un pueblo y un mundo libre La policía preferió no pronunciarse hasta el momento sobre este presunto caso de homofobia ocurrido en la ciudad del Cusco Gracias por ver el video